Música Que tal amigos de Locos por el Craudio Les voy a presentar este bocho Que es un 1995 Estamos en Jojutla En el estado de Morelos Y este bochito Lo tienen en la ciudad de Taxco Música Vean el trabajo que se aventaron En el tablero de este bocho Todo lo hicieron en fibra de vidrio Su volante OMP Esos son los controles Para botar los seguros De las puertas Los vidrios que son eléctricos El trabajo de los Kick Panels Vean ahí a la medida Y direccionados Es un set de dos vías De la marca Kicker Y allá la pared también cromada Luce bastante ahí la zona de los pies Su palanca Que es una mamba Si no queda Si no fuera normal No queda Es el horno No es especial Así está pintado Lo tiene que quitar el especial Vean como luce ahí El estéreo También un poquito inclinado Hacia la vista Del conductor Es un estéreo Pioneer De pantalla motorizada Tampoco no se ven bien chingones Los Kick Panels Para los medios Y los tweeters Me gustó mucho Como lucen Aquí en las puertas El trabajo está un poco más sencillo Me gusta más El de los Kick Panels Que estos dos Dos Panels También para otro set De la marca Kicker Dos vías También tiene pantallas En las viseras Pantallas en los laterales Y esa es la caja acústica Para dos subwoofers De 12 pulgadas De la serie CBR De Kike También esa pantalla Para pasar videos Mientras está sonando El sistema de car audio Bocinas coaxiales De 6.5 pulgadas De 6.5 pulgadas Un capacitor De la marca Soundstream Y ese amplificador Crunch Es de 4 canales Y es el que se encarga De alimentar Todos los sets De medios Y tweeters Y este amplificador Hyphonics Brutus De 1500 watts Es el que alimenta El par de subwoofers La verdad Es raro Me llamó la atención Porque es raro Encontrar Autos que tengan Trabajo de fibra De vidrio Y que se mantengan También en buenas condiciones El tapizado De los asientos También está padrísimo Que son de Un Volkswagen Caribe Re caro Originales Nada más Los mandó A retapizar Cuenta con Suspensión De aire De momento Solamente Tiene un compresor Ahí se ve Su tanque Las electroválvulas El parabrisas Safari Sus rines De 17 pulgadas En general Un buen trabajo El que se aventaron En la personalización De este bocho Les repito Es un Volkswagen 1995 Todavía cuenta Con su motor Original Que es 1600 Pero Me estaba enseñando El propietario Por ahí Las fotos De La turbina Tipo Porsche Que le van a poner Y también Ya le pusieron Sus frenos De disco En la parte trasera Les repito Este bocho Viene de la ciudad De Taxco En estado De Guerrero Y ahora Si Le vamos a pedir Al propietario Que encienda Su equipo De sonido Para que lo escuchen Esperamos Sus comentarios A ver Que Les parece El desempeño De este sistema De sonido Ahí va Que agarren La señal De hecho De a Si T Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.